Muy buenos días para toda la ciudad de Facatativá, el cordial saludo desde la administración del doctor Guillermo Eduardo Aldana Dimas, Facatativá Correcta, un propósito común. Nos encontramos en este momento, aquí justo frente al que es nuestro teatro municipal, una obra que lleva más de 10 años en espera de ser remodelada, en espera de poder traer nuevamente esos espacios de cultura para nuestra ciudadanía, obviamente también esos espacios de cultura para nuestros jóvenes y para todas esas personas que se dedican al arte. Hoy hay buenas noticias para Facatativá, desde la Facatativá Correcta, encabezada por el doctor Guillermo Eduardo Aldana Dimas, tenemos hoy noticias importantes para nuestro municipio. En este momento, nuestro alcalde, el doctor Guillermo Eduardo Aldana Dimas, se encuentra junto con el gabinete municipal y con un equipo de concejales aquí en las instalaciones del teatro municipal y hoy hay grandes noticias para nuestro municipio. Alcalde, bienvenido a los micrófonos de la oficina de prensa de la alcaldía de Facatativá. Cuéntenos un poco acerca de esas buenas noticias que tenemos hoy para nuestro municipio. Giovanni, muy buenos días, muchas gracias, un cordial saludo para toda la ciudadanía de Facatativá. Bueno, estamos en el teatro municipal, estamos en compañía de un grupo de concejales que nos han acompañado, por supuesto de la administración municipal, de algunas de las secretarías que han intervenido en este proceso. Dale una buena noticia Facatativá hoy, y es algo que hemos anhelado de hace muchos años todos los que vivimos acá, los de mi generación, generaciones previas, generaciones posteriores a la mía, este espacio, teatro municipal, que duró cerrado parcialmente y abandonado especialmente sus instalaciones de presentaciones durante muchos años. Ya hemos firmado el acta de inicio con el contratista y también con la interventoría. Es una obra que comienza mañana, una obra que comienza mañana para Facatativá, para la cultura de Facatativá, donde vamos a tener una sala remodelada completamente, vamos a tener salones para exposiciones permanentes de nuestros artistas y otros artistas que puedan venir a acompañarnos en las diferentes expresiones culturales. Este ha sido un trabajo de todos, como les digo, el apoyo de algunos concejales, el apoyo de secretarías, obras públicas, planeación, por supuesto cultura, desarrollo social, bueno, todas las secretarías que han estado involucradas, educación en todo este proceso, por supuesto Hacienda, la Secretaría Jurídica, todos los que han intervenido en este proceso de contratación que hoy se materializa y que comenzará a esta obra el día de mañana. Una obra que tenemos presupuestada por un término aproximado de seis meses, ya existe también una veeduría ciudadana para esta obra, tema que también me place mucho, como para todas las obras que comenzaremos a realizar y de las cuales también les estaremos informando. Pero este es un día muy importante para Facatativá, para la cultura facatativeña, para el desarrollo de nuevos espacios culturales, espacios de inclusión, espacios para personas también en condición de discapacidad, que podrán estar aquí, viendo nuestras manifestaciones culturales, para los grados y para también la formación artística de todas nuestras escuelas. Entonces, esa es la primera gran noticia. La segunda, ayer Facatativá fue reconocida en el Premio Nacional de Alta Gerencia con una mención de honor, una mención de honor por la transparencia en los mecanismos de contratación en el plan de alimentación escolar. Es una noticia muy buena para la administración y para todos los que han apoyado estos procesos. Una contratación transparente, que ha permitido la mayor convocatoria para todos los procesos y el mayor número de contratistas que se presentan, porque han visto que esto es una contratación abierta y transparente para todos los que quieran venir a Facatativá a competir y a trabajar por Facatativá. Y mi invitación también, por supuesto, a los facatativeños para que se presenten. Tercera noticia, el día de ayer completamos más de 146 mil dosis de las vacunas contra COVID aplicadas en el municipio y anoche llegaron otras 6 mil dosis para Facatativá. Los invito, en estos dos o tres días vamos a hacer otras jornadas masivas de vacunación como la que se llevó a cabo el año pasado, perdón, la semana pasada en algunos sectores, una jornada nocturna, una jornada en la que hicimos en un solo día la aplicación de más de 2 mil dosis. Entonces, bueno, pues amigos de Facatativá, voy a darle la palabra un segundo a uno de los concejales que nos acompañan, a un representante de la Administración Municipal, seguramente al Secretario de Obras Públicas, para que nos cuente algunos otros temas. De verdad, muchas gracias, una felicidad inmensa para la ciudadanía. Esto lo dijimos cuando estábamos trabajando antes y el mensaje que llevábamos acá a casa, veíamos cómo con ilusión la gente quiere volver a tener este teatro municipal funcionando y aquí le estamos cumpliendo a la ciudadanía. ¿Quién quiere? Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias por estas buenas noticias que nos entrega para Facatativá. Como él lo mencionaba, no solamente generaciones de cultores, de artistas que han luchado por este espacio y hoy se materializa. Queremos también dar un agradecimiento muy importante a los ciudadanos, a los cultores que participaron de la convocatoria para la realización de la abeduría ciudadana, que como lo mencionaba el señor alcalde, ya es una realidad que nos garantiza no solamente un control de la parte ejecutiva, un control político por parte de los concejales, sino un control social, un empoderamiento de la ciudadanía que es necesario en estos tiempos y en estos momentos donde tal vez haya un poco de desconfianza ante la institucionalidad. Pero hoy estamos demostrando que el trabajo en equipo vale la pena y que sacaremos adelante esta obra, cuenten con un control político juicioso, efectivo y sobre todo propositivo, porque aquí lo que necesitamos es construir. Así que muchísimas gracias a ustedes, señor alcalde, al equipo, que hace posible hoy esta obra y estaremos atentos a dar informes y rendición de cuentas de cómo está esta obra de parte de la Corporación Consejo Municipal. Bueno, buenos días para todos. Efectivamente, como acaban de hablar el señor alcalde y la concejal, hoy se materializa un proyecto muy importante para FACA Activa, un escenario cultural y educativo de hace más de 10 años de abandono, que con los recursos propios de nuestro municipio, con la labor de múltiples secretarías de la administración municipal, con los diseños, estudios y toda la puesta en marcha de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, se logra materializar hoy este gran proyecto para FACA Activa. Como lo decía el señor alcalde, esperamos iniciar en la presente semana, se inician obras con la interventoría y la contratación del contratista inicial de la obra para un periodo máximo de seis meses, poder entregar este escenario tan importante al municipio de FACA Activa. Contarles que es muy importante tener en cuenta que la mano de obra dispuesta para todo este gran proyecto va a ser mano de obra de FACA Activa en su mayoría, como se dispuso por parte del señor alcalde, y que estaremos atentos a cualquier inquietud por parte de la veeduría, por parte de los ciudadanos y líderes sociales que estén interesados en saber del proyecto. Estaremos atentos desde la Secretaría de Obras Públicas y la alcaldía municipal. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos desde la FACA Activa, correcta, un propósito común. Estamos felices de recibir estas nuevas noticias. El sector cultural va a tener por fin un espacio municipal para poder hacer arte y cultura. Es un espacio que están reclamando todos los gestores culturales. Desde el año, creemos y hacemos cuentas, que desde el año 2007 no se invierten recursos en espacios culturales, que son muy necesarios. FACA Activa es, digamos, punto de encuentro cultural, es referente cultural a nivel departamental. Tenemos en este momento más de 3.000 beneficiarios en las escuelas de formación. Y no basta tener los docentes, el mantenimiento y la dotación, sino que también se requieren espacios como este, como este para poder mostrar qué se hace en la Secretaría de Cultura y que también los grupos independientes culturales tengan unos espacios donde mostrar, obviamente, toda su producción cultural. Entonces, alcalde, yo veo, alcalde, secretario de Obras, compañeros de la Administración, veo con muy buenos ojos y con beneplácito esta obra que se va a hacer, esta restauración al teatro municipal, que sin duda alguna no solo servirá para el sector cultural, sino para toda la comunidad facatatibeña. Muchas gracias. Bueno, pues, amigos de Facatativa, ya para cerrar este momento tan importante, ya pues los secretarios y la concejal han hecho énfasis en temas relevantes. Quiero tenerme en un par de ellos. Uno, que esto es con recursos propios, con recursos de los facatatibeños. Dos, el dinero que los facatatibeños pagan en sus impuestos, aquí están, en estas obras. Es el dinero de ustedes que lo estamos utilizando. Dos, que las personas que van a trabajar aquí, y eso desde los mismos pliegos cuando se lanzan los procesos, exigen que la gente de Facatativá sea la que trabaje acá, en estas obras, y en todas las que seguirán y que les seguiremos contando, como les decía al inicio. Y en tercer lugar, este va a ser un espacio de crecimiento cultural y artístico para Facatativá, para los independientes y para todas las manifestaciones culturales que tenemos en el municipio. De verdad, este es un placer inmenso poderle contarle a la ciudadanía cómo estamos arrancando con las obras, con todo lo que se dijo. Y hemos, sin desfallecer un día, vamos a ir trabajando con el apoyo de algunos concejales, con todo el apoyo de la administración municipal, pero sobre todo con el apoyo y la confianza que necesitamos de ustedes, ciudadanos de Facatativá. Acá con hechos concretos, les estamos mostrando lo que vamos a hacer. Aquí, aquí comienza la nueva historia. Muchas gracias.